Amigos, en este momento vamos a realizar una pequeña meditación, una petición al Arcángel Chamuel para encontrar el amor de aquella persona que deseamos nos acompañe a lo largo de nuestro paso por este mundo. Les pido que se coloquen en un lugar donde nadie los interrumpa, pueden estar sentados o acostados, relajados, y vamos a realizar tres respiraciones profundas. Inhala, sostén la respiración dos segundos y suelta por la boca. Inhala, inhala, y suelta. Una vez más, inhala, y suelta. Ahora repite mentalmente, sintiendo desde tu corazón. Amado Arcángel Chamuel Te pido bajo tu intervención en mi destino que en este momento queden liberados los caminos para que entre en mi vida mi pareja ideal. Que entre en mi vida el amor de la persona que me corresponde por derecho para una vida en común, en amor, en paz, en armonía y prosperidad. Quedando en este momento anuladas todas las experiencias amorosas que vengan en contra de la voluntad de Dios a mi vida. Amado Arcángel Chamuel Te doy gracias Porque mi petición Ya ha sido concedida Amén Gracias 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 Gracias